Ahora vamos a aflojar, ya los afloje, los tornillos estos, medida 18, los quitamos, el otro también, quitamos, apartamos el cáliper y ya, quitamos el rotor y ya, después quedamos movido el cáliper, vamos a quitar el rotor, vamos a quitar la tuerca esta, vamos a quitar este acá, para poderlo mover para todos lados. C concentrado en el cáliper, vamos a vicar de lasándole, vamos a chutar la tuerca, y este eh ah oh ah 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 Ahora vamos a quitar este sensor de acá, con una llavecita KIN 5. Ahora los venimos para atrás, vamos a quitar este tornillo, medida 15, este otro y este otro. Bueno, después de que he estado los tres tornillos que te enseñe, esto se pega. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a golpear de aquí con un martillo, no lo puedo hacer con cámara porque tengo el teléfono con la mano. Pero lo vamos a golpear fuerte de acá y aquí, miren ya lo golpeé con un desarmador aquí, hay una ranura para que me traje el desarmador y se vaya abriendo. Así que lo golpeé fuerte con un martillo aquí y ya sale para acá. Ok, mira, después de algunos martillacitos que le pegué, ya aflojó, miren ya todos los sacamos. Y aquí está. Este es el balero, viene completo. Entonces, bueno, espero que te haya servido en algo este video. Si te gustó o te sirvió en algo, no olvides de suscribirte, es completamente gratis. Y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.